Para todos los chicos que nos vamos a ofrecer esta noche, a las amiguitas, vamos a entrar aquí, para todos ustedes, que no se le dan a la gente de la casa, juntan, y a tu herida, en el altar, cuando he curado, hasta morir, y ahora estoy muriendo, y tengo miedo, dejando así, nuestro amor siempre será, y no me olvido, ya que no la quieres, cumpliendo, sigue viviendo, será, y es tu vida, esperaré, ¡Fuerza! 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 ¡Siempre! ¡Qué bonito! ¡Adiós! en el cielo yo te debé junto siempre junto sigue tu vida sigue viviendo te esperaré y ahora yo tengo tiempo solo te pido que seas feliz que seas feliz cuando llegas en el altar cuando duramos hasta morir mientras hoy siempre se ama y los amigos ya te desayé tu pecho sigue viviendo sigue tu vida te esperaré tu mundo siempre tu mundo allá en el cielo yo te debé yo te debé junto siempre junto sigue tu vida sigue viviendo te esperaré te esperaré sigue tu vida sigue viviendo te esperaré te esperaré te esperaré no 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 ¡Suscríbete al canal!